¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, al minuto 40, Marcos Riquelme, que había estado fallor en los últimos tres partidos, marcaba de esa manera la apertura del marcador y empezaba a abrir la ruta para la victoria para el cuadro Celeste. El cuadro Bolívar, que no le ganaba a Oriente Petrolero en condición de visitante desde el año 2012. Seguimos con acciones del partido, esta ocasión antes del cierre del mismo encuentro. ¡Gol de Bolívar! Larga salida Picaba Marco Riquelme Ganó la espalda a los zagueros Dando botes vino la pelota La pelicó con lo justo Ante la salida de Quiñones Y convierte en la tranquilidad Convierte el que le puede dar La tranquilidad para conseguir Una otra corona 70 minutos lo hace Riquelme Oriente 0 Bolívar 2 Bueno fue una pelea de todo el partido Entre Marco Riquelme y Ronald Raldes, aquí estuvo Más inteligente Pasándose por detrás De la espalda del número 16 Ahí llegando con ventaja Para tocar el balón Ante la salida de Quiñones Así con tranquilidad, con experiencia Marcando al minuto 70, entonces el segundo Gol del partido, doblete Para él, lo que vale Esta anotación A media hora De un título Una estrella más A continuación del gol Tenía la chance Ahí Áñez Con la camiseta número 6 De aprovechar ese rebote No lo hacía Estamos en la segunda mitad Llegada de John García Esperduti con el pase García Que tomaba el disparo Y así De esa manera Encontraba el gol Del descuento El cuadro de Oriente Petrolero A esta altura Ya estábamos con dos De diferencia A favor del cuadro De Bolívar Que había marcado Marco Riquelme Su segundo Tanto Y este era El descuento De Pérez Que venía de marcar En el clásico En la derrota Del cuadro de Oriente Petrolero Su segundo gol Del torneo Aquí Áñez Con el centro Mal control De José Alfredo Castillo Y en su intención De jugar con el balón Terminaba lastimando A Zahid Mustafa A este punto del partido También se encontraba Con uno menos El cuadro de Oriente Petrolero Tras la expulsión De Cleider Alzate Vemos otra ocasión Para el cuadro de Oriente Petrolero El control de Zahid Mustafa Nos acercábamos A los últimos minutos Del encuentro El cuadro de Bolívar Que ha dado Vuelta Olímpica Aquí en varias oportunidades Frente a Vilseman Frente a Blooming Ahora venciendo Oriente Petrolero Se iniciaba el festejo El título de Bolívar